¿Sodilla? No. Es lo que dicen en tibia. Vigila las caras de los que... Quizá quieras hablar con Ipatia antes de partir. Se ha quedado con uno de los camarotes. Solo un tiempo. Necesita estar lejos de Adermine. Eh, vale. Ah, ¿estás aquí? Ipatia, ¿qué recuerdas? Debo encontrar a Anton Sokolov. Podría ser la clave para descubrir los planes del duque. Mis recuerdos son inconexos. El duque se lleva bien con su gran inventor, Kirin Jindosh. Pero ese hombre tiene la empatía de un amantis. Ambos admiran y desprecian a Sokolov. ¿Por partes iguales? Visitamos a Aramis Stilton. Me caía bien. Pero... Sucedió algo malo. Lo siento. Solo tengo fragmentos de recuerdos. Deberías descansar un rato. Quizás eso te ayude. Eso espero. No sé si alcanzo a entender todo lo que has hecho por mí. Pero te agradezco lo de Adermine. Gracias. Ah, mujer. Joder. Megan estará en la cubierta. Vale. Espero que tu amiga no hunda el barco mientras no estamos. ¿Listo? Vámonos, hombre. Bien. Pongámonos en marcha. Me gusta esta pantalla de carga, ¿sabes? Bueno, no es una pantalla de carga como tal. Pero el cambio este de decir no llevar la máscara y hacer... La mansión mecánica. Aquí va a haber soldados mecánicos de estos, ¿verdad? Pero el nombre... Tiene toda la pinta. Un calor hoy. Jindos es importante para el círculo de confianza del duque. La guardia mayor vigila su mansión e increpa a cualquiera que parezca sospechoso. ¿Dijiste que había un arco voltaico que impide acceder a la estación de vagones? Sí. Pero hay una tienda del Mercado Negro cerca. ¿Sabes usar... herramientas para circuitos? Sí, pero ya hace años. Bien. Atraviesa el arco voltaico y luego ven vagón hasta la casa de Jindos. La gente tiene motivos para temer esa mansión. Te veré cuando haya terminado. Corvo, ocúpate de ese demente y sus soldados mecánicos y trae de vuelta a Sokolov. Significa mucho. Lo pillo. Hola, ratitas. Fado negro. Soy el duque de Serkonos. ¿Quién si no? Los descontentos dicen que nuestros puentes se derrumban. Que la gente abandona nuestras ciudades. Pero al mirar desde las ventanas del Gran Palacio, veo que todo es mentira. Serkonos es una tierra de riqueza. Sí, hay gente pobre. Porque son perezosos. Y en cierto sentido, en el capital hay edificios abandonados, llenos de moscas de la sangre. Pero siempre ha habido moscas. Y siempre las habrá. El mundo es así. Las cosas se juzgan y se desmoronan. Te exprimes hasta la última gota de vino que puedes. Y te disuelves en la nada. Podéis ponerlo en mi lápiz. No puede ser. Vale, por aquí no es. Pero por aquí sí. Hola. ¿Sí? ¿Por qué? Espero a cierta gente y no me hago responsable de sus modales. No sé si me entiendes. Viene Paolo. Hablamos luego. Entendido. Deberías irte. Podemos hablar de negocios en otro momento. Como he dicho, viene Paolo. Creo que está aquí. Escóndete. Te verán si intentas largarte. Busca dónde esconderte y luego hablaremos de negocios. ¡Qué asca! Mis ojos no veo. Nunca me acostumbraré a ellas. Quiero... Ocho cuchillos nuevos de hoja corta. Buenos. Acero de Morley. Sé lo que necesitas. Basura. Porque la última vez me diste basura a medio forjar que no servía para nada. Se rompían contra las armaduras de la Guardia Mayor. Con ese lote también me engañaron. Pero te lo compensaré, Paolo. ¿Un descuento del 10%? El 30. Porque me caes bien. Tienes una semana. Es justo. Hice un maltrato y me arrepiento. Tendrás los cuchillos, te lo prometo. Bien, bien. Corren tiempos extraños. Dejanos en la tolvanera, una emperatriz bruja y esos soldados malos. Mecánicos protegiendo a la aristocracia. Todo eso es malo para los negocios. Pero si mis planes salen bien... Karnaca será una ciudad distinta dentro de un año. Este lugar es un asco. Me pone enfermo. Saludos. Sirvo con discreción. Vamos a ver. Tienes caro la mierda, eh. Veamos. Tengo esquemas para actualizar tu equipo. Voy a mejorar esto a muerte. Espero que vuelvas a pensar... Espero que vuelvas a pensar... Espero que vuelvas a pensar... Veamos. Tienes caro la mierda, eh. Tienes caro la mierda. Tienes caro la mierda. Tienes caro la mierda. ¡Sareme! Vale. Vale. Bueno, si no me estáis viendo. Vale. 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 No estoy de humor ¡Muéstrate! ¡Hola! ¡He visto! ¡Ocultarte no te servirá! ¡Hola! ¡Miradme! ¡Hit! 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 ¡Vamos! ¿Tú también quieres? ¡Hola! ¿Qué pasa, César? ¡Qué pena! Coño, pobres ratas A ver... 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 ¿Qué está pasando aquí? No hay nada por aquí Aquí recuperando Me he sorprendido mucho ¿Qué le pasa a Pérez por cierto? ¿Qué no hace directo ya? Vale, prefiero morir No, no, quiero morir Quiero morir porque no sabía que me iba a electrocutar tanto Me esperaba que algo pasase Pero no es eso Ah, vale Yo como mi normalidad era hacer directo de por sí No, 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 no Lo mejor que le ha pasado a esta ciudad Dame un puñado de soldados mecánicos y limpiaré la solvanera No, no, creo que prefiero a los solvois de la época de la peste Eso sí que tenían a la gente controlada Los tiempos cambian El duque quiere que el año que viene por estas fechas tengamos un ejército de soldados mecánicos Además, ahora cuando hace directo Joder, tío Entonces le está pasando como le dije que le pasaría Que al principio te recomienda un montón Luego ya si te has hecho un fandom Puta madre Si no Buena suerte Voy a tener que hacerlo desde arriba del todo Oh, no Nah, tío Eso, a menos que tengas alguien Que te esté recomendando cada dos por tres ¿De qué es la recuperación? Me has dicho que tienes recuperación Pero no... ¿De qué? No 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 Gracias por ver el video. 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 No hace falta entrar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No va a subir, ¿no? Hostias. Hostias. ¿Qué? Es el mascarado. No. 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 He conocido a gente como Jindosh, niños que abren en canal a gatos para ver cómo funcionan por dentro. Gracias por ver el video. Vale. Y quizá logre encontrar a Sokolov. ¿Quién construiría algo semejante? ¿Y por qué? ¡Ah! ¡Alguien ha activado uno de los mecanismos de mi casa! Jindosh. Bienvenida, visitante. Mi casa siempre está abierta. Es una de mis grandes curiosidades. Comprobar cómo las mentes comunes se orientan por estas salas cambiantes. Soy Kirin Jim 2. Boloqueada por el otro lado. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No. ¿Habrá fallado el mecanismo? Vaya, no hay nadie. ¡Qué extraño! Aumento la temperatura del depósito de aceite. Vale. Sabía yo que iba a aparecer por aquí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie.